La experiencia La experiencia que hemos tenido es una experiencia muy positiva, en el sentido que hemos conseguido con una simplicidad extrema a interfaciar las nuestras aplicaciones con Trasporeon y esto creo que sea debido a la simplicidad con la que Trasporeon es pensado y realizado. La nuestra perspectiva es de realizar esta implementación y ampliación del uso en el próximo año, también porque nuestros sistemas son ya completamente dispuestos a esto, por lo que lo esfuerzo sería mínimo. No se trata solo de poder preveder investimientos en este sentido que sean practicables en el próximo futuro. Casualmente hemos iniciado proprio hoy. Hoy es el día en que hemos iniciado con Best Carrier y las relaciones que me han hecho son todas positivas, aunque estamos realmente al principio. ¡Gracias!